y bueno pues continuando con nuestro programa le damos la bienvenida como cada martes a Cotec Vargas Genis, bienvenido Cotec. Hola María de Jesús, un gusto otra vez estar aquí. Estar de regreso. De regreso de la bella, del bello estado de Hidalgo. Claro y con una buena noticia Cotec, como lo habíamos anunciado en programas anteriores, pues ya ya pasó el el congreso de rehabilitación y bueno pues nos traes excelentes noticias, ¿cierto? Sí, bueno quisiera comentarte un poco cómo estuvo el evento, la verdad que fueron tres días muy intensos, donde la mujer, porque justamente estamos hablando de un programa de Vive Mujer y tenemos que hacer el pues el reconocimiento, el esfuerzo de las mujeres en todos los ámbitos y particularmente en el ámbito de la rehabilitación. Fíjate que vino una mujer ponente del país hermano de República del Perú, entonces es, ella es licenciada en fisioterapia y tiene una línea de trabajo que es atención a niños especiales a través de técnicas de fisioterapia. Su nombre es Yomara y pues la verdad es que fue muy grato, fue una conferencia muy bien recibida, fue de las mejores conferencias del primer día, que fue la temática de neuroestimulación y bueno estamos muy agradecidos con el gobierno peruano, con las universidades peruanas y en particular con la licenciada Yomara porque creo que enriquece siempre, ¿no? Ver las perspectivas de otros países para de alguna manera compartir, ¿no? Todo esto y sobre todo en países similares al nuestro, ¿no? En países en vías de desarrollo, países latinoamericanos y creo que eso pues nos pone bien en una dimensión muy, muy buena. Otra de las participaciones de la mujer, fíjate que uno de los premios que entregamos, el Premio Nacional en Ciencias de la Rehabilitación, es realizado por una pareja, Guadalupe Martínez y Juan Manuel Domínguez, que presentaron una cama para mecanoterapia, para personas con problemas de columna. Entonces, la verdad es que es una cama hecha de cero, ellos le entraron a hacer al trabajo metálico, al trabajo de diseño, al trabajo metodológico para, justamente para atender este tipo de pacientes y la verdad es que el jurado que dictaminó que fue un jurado, quiero decirte, integrado por 10 personas, todos de diferentes ramas, todas vinculadas con la rehabilitación y eso creo que le dio mucha mayor riqueza a este proyecto. Entonces, nuevamente la mujer ahí con una participación muy muy importante. Hubo dos conferencias magistrales, una también de una mujer, es la doctora Micaela Moreno Abud, ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación y creo que de las más reconocidas en el estado de Hidalgo y en el país. Ella tiene una conferencia magistral sobre cómo evaluar a un niño con riesgo para daño neurológico en la edad muy temprana, ¿no? Para saber de ahí, a partir de ahí, saber qué hacer. Entonces, bueno, hubo conferencias, muchas conferencias, hubo muchas mujeres asistentes al Congreso. Siempre fíjate que en los congresos, en los diplomados que organizamos, el mayor porcentaje es de mujeres, ¿no? Siempre hay una participación muy importante de ellas para capacitarse, para prepararse y creo que son de verdad la vanguardia, no solamente en el hogar, sino también en la ciencia, en el trabajo y creo que están cosechando mucho ese éxito que están sembrando, ¿no? De verdad que es un motivo de orgullo, de enorgullecerse de ese tipo de mujeres que han demostrado que de verdad sí se puede y que han innovado en campos tan poco cubiertos como lo es la rehabilitación y y qué gusto que mujeres de este calibre estén mostrando el talento que tienen precisamente para este tipo de proyectos y que otros proyectos al igual que la cama se presentaron, Covtec. Fíjate que hubo dos, hubo alrededor de 18 proyectos que se presentaron, seis fueron finalistas y dos ganadores, uno en el área de la rehabilitación física que fue justamente Gravitech, que es la cama que te comento, y el otro en tecnologías asistenciales, que es un traductor digital de braille. Claro, nos lo habías comentado. Entonces, sí, fíjate que este proyecto realizado por ingenieros e ingenieras de la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji, bueno, es un traductor justamente digital, va a estar traduciéndole a las personas invidentes, pues justamente a través de la computadora, en este lenguaje braille, para que ellos puedan dar lectura a textos o a información que se cree en el mundo digital, y creo que es un avance muy, muy importante. Otro de los proyectos fue un rehabilitador mecánico para mano, hecho por jovencitos, te estoy hablando de técnico, están estudiando para técnico superior universitario en mecatrónica, entonces es un proyecto para rehabilitación de mano, justamente que hace los movimientos que el terapeuta debería de hacer, y creo que es un prototipo que además ganó un premio nacional en National Instrument en Estados Unidos, entonces, y fíjate que esas cosas no las sabemos, y creo que es de lo que tenemos que estar destacando. Y otro de los que quisiera comentarte por último en esta cuestión de los premios, fue un software para la enseñanza del lenguaje de señas mexicano, es el primer software en el mundo que se diseña para la enseñanza de señas para las personas sordomudas, pero en particular del lenguaje de señas mexicano, entonces tiene video, es muy interactivo, cualquier persona que quiera aprender este lenguaje, compra el CD y de manera interactiva funciona con tu computadora y puedes estar aprendiendo, y no solo eso, sino que las personas que son sordomudas, niños o adultos, como tienen que especializarse hay un lenguaje universal de señas, pero recientemente se está especializando en un lenguaje exclusivamente para México, porque, digo, el idioma tiene particularidades regionales, ¿no? Claro. Entonces, este software justamente va a especializarse aún más a las personas que ya tienen este dominio, o que están en vías de adquirir este lenguaje, pues poder aprenderlo y obviamente tener una comunicación y un diálogo en cualquier situación. Bueno, pues qué impresionante es escuchar de todo este tipo de avances precisamente para humanizar más precisamente todo todo este mundo de la terapia y de la rehabilitación. ¿Cuál es la importancia de seguir fomentando este tipo de eventos, Cotec? Creo que la importancia, María de Jesús, es la actualización constante de los profesionales de la rehabilitación, el reconocimiento a su trabajo, el reconocimiento a los nuevos talentos que pueden dar un poco más. Sabemos que todos son profesionales, todos tienen, se comportan profesionalmente en sus trabajos, en su desempeño laboral, en su desempeño profesional. Más sin embargo, hay algunas mentes que se destacan, que van más allá, que se atreven a ir más allá y ese esfuerzo extra también queremos reconocerlo. Y por supuesto, el Congreso tuvo alrededor de 30 conferencias normales, tuvo dos conferencias magistrales, tuvo tres talleres con mucha participación y muy, muy importantes actividades. En fin, fue una verdadera fiesta del conocimiento, fue un lugar de mucho diálogo, de convivencia. La Universidad Tecnológica de Tula está en vías de apertura a la carrera en rehabilitación integral. Entonces, fíjate que justamente el Congreso sirvió como sede del análisis situacional del trabajo, que es uno de los requisitos para crear una carrera nueva. Y bueno, pues tuvimos el honor de participar ahí con ellos, dar nuestro punto de vista y, pues, de verdad que fue algo maravilloso. Muy cansados, con mucho trabajo, pero valió la pena. La recompensa siempre es grande, Cotec. Y si hay gente que está interesada en obtener información de este tipo de capacitaciones o de asistir a terapias, ¿dónde podemos localizarte? Sí, fíjate que para las cuestiones de información para capacitación, para educación continua que nosotros impartimos, pueden visitar nuestro Facebook, que es Instituto Ciencias Rehabilitación. Así nada más, Instituto Ciencias Rehabilitación. Nos agregan y con muchísimo gusto ahí les proporcionamos toda la información. Nuestra página web es www.citari.com, citari con H después de la T. y para atención de rehabilitación, aquí en Atlixco, en la 2 Sur 101, letra A, a una cuadra del Zócalo de la ciudad. Estamos muy, muy céntricos y, de verdad, con el deseo de apoyar no solamente a las personas que requieren, sino también a los profesionales que quieren seguirse capacitando. Ya justamente estábamos planeando para el mes de mayo del próximo año un simposium aquí en la ciudad de Puebla sobre medicina del deporte y neurorehabilitación deportiva. Entonces, es de los eventos grandes que vienen, de los eventos importantes y seguramente la participación de la mujer va a ser impactante y sobresaliente. Claro, pues muchísimas gracias, Cotec. Nosotros nos vemos el jueves con otro tema interesante. Muchísimas felicidades por la organización y por el gran trabajo que estás haciendo en ese tipo de eventos para capacitar a los profesionales. No, gracias, gracias a ustedes, María de Jesús, por la oportunidad de difundir este tipo de actividades que creo que, desde el punto de vista social, son muy importantes que la ciudadanía las conozca, no importa dónde se lleven a cabo, porque al final hubo gente de Puebla, hubo gente de Guadalajara, hubo gente de Torreón, hubo gente del Estado de México, del Distrito Federal, de Hidalgo. O sea, no hay un lugar, no hay una regionalización. O sea, el conocimiento es para beneficio de la ciudadanía, de nuestros estados, de nuestro país, y creo que es importante en estos tiempos tan difíciles, de incertidumbre, sembrar conocimiento, sembrar humanismo, y reconocer el talento de nuestros y nuestras científicos e investigadores mexicanos. Pues muchísimas gracias, Cotec. Nos vemos el jueves y nosotros continuamos con más a quien vive mujer. Gracias. 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 Gracias.